Ah, porque esa camioneta estaba parada allá en la esquina Estaba hablando con Emisio Ah Porque ahora nos va a bañar Ah, nos tocan cosas en los pífagos, no sé, puede ser cualquier cosa No sé lo que, pero algo me tocan las piernas Y ahí adentro puede estar teniendo cualquier puta Ay, este perro, cómo no te diría A ver si yo llaman allá No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Estás feliz! ¡Salió todo el mundo a la calle, te digo! Estuve por el lado de mi lado Vamos a ir al lado Vamos a tratar de sacar el sitio Vamos a sacar el sitio Por lo menos de un lado se los sacamos La ciudad de Guadalupe No, no, no lo pueden apagar afuera No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no